Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco ¿Qué pasa gente? Vamos a comer rico y barato, venga Aceite de oliva del bueno, los dos dientes de ajo, para adentro Como el ajo ya estaba empezando a coger color, pues le pongo la media cebolla ya La otra media El punquito de sal Y tapamos, como siempre os digo, fuego muy bajito Esto estará aproximadamente media hora, ahí pochando A fuego lento, despacito, sin prisas Bueno, veis la verdurita que ya está pochada, ¿no? Más o menos, 8 granitos de pimienta Un tomate picado Y ya con la olla destapada lo vamos a cocinar 15 minutitos más a fuego lento Bueno gente, le ponemos un chorrito de vino blanco, ¿vale? Y nada, nos dejamos cocinar aquí también despacito Ponemos una cebrita de azafrán Voy a añadir una patata así, cortada en taquitos Y añado uno, dos, tres Y cuatro vasos de agua Lógicamente podéis sustituirlo por caldo de pescado Y ahí le ponemos el punto de sal Bueno, pues le he puesto cuatro vasos de agua Y le pongo uno y medio de arroz Mirad, el fuego está top, ¿no? Pues lo pongo al 6 para que cueza despacito Y así 10 minutos, ¿eh? Bueno gente, soy un caso, ¿eh? Porque estaba colocando las tajadas de merluza Y explicándoos unas cosas Y no le había dado al botón de grabar Pero vamos, que han pasado 10 minutos Coloco las tajadas de merluza Tapo la olla y bajo el fuego todavía más Y ahí lo voy a tener unos 6 minutitos más Y luego 2 minutitos que lo voy a dejar reposando Bueno gente, les trabo la olla Y aquí nos encontramos, pues con el arroz al punto La patata cocida y la merluza también en su punto O sea, todo perfecto Que lo queréis más caldoso, pues le podéis echar 6 vasos de agua o 5 vasos y medio de agua Y ahora le ponemos un poquito de aceite en crudo A comer, una de mis niñas Bueno, tenía mis dudas De si la patata estaba bien cocida o no Soy sincero, pero mirad, ¿eh? La patata, ¿eh? Perfecto gente Un poquito de aceite en crudo Y aquí lo tenemos ¡Viva comer bien!